El aire estaba cargado de humo y sangre. Roma era débil. Las tribus se hicieron fuertes y numerosas. Sus raíces penetraron profundamente la tierra y sintieron latir su sangre bajo su manto. Pero sus fronteras estaban amenazadas. Una gran tormenta reciaba en el este. Una a una las tribus esparcieron como semillas en el viento. Y he aquí un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. La sangre de los suyos sería vengada. Grandes cazadores templaron sus espadas con sangre romana y vieron los otrora poderosos muros reducidos a polpa. Se prepararon para la guerra. Representas el último bastión de la cultura picta en Britania. Los romanos, dueños de gran parte de la isla, trataron de arrinconaros como a perros en el helado norte. Pero al hacerlo, han sembrado las semillas... Hola a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo, esta vez con una campaña con los pictos en el Atira Total War. La dificultad que he escogido es muy difícil. Y la dificultad propia de la campaña es de inicio normal. Esta campaña lo que voy a hacer es grabarla toda del tirón. Y una vez la haya finalizado, la empezaré a publicar. Con lo cual, en principio habrá un flujo constante de capítulos. Y la única pega es que no me podréis hacer sugerencias para los siguientes porque ya estarán grabados. Bueno, una vez introducido lo que vamos a hacer, vamos a empezar a dar leña. Vamos a ver. Primero vamos a colocar a los generales en los sitios. A ver, esto por ejemplo lo podemos poner aquí. Y esto lo podemos poner aquí. Me diréis que voy a empezar muy a saco, pero es lo que hay que hacer. Así que lo que voy a hacer es... Como este llega hasta allí... Mira, voy a coger a este... Y lo voy a traer hasta aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es con este contratar mercenarios todos los que pueda. Y vamos a declararles la guerra a esta gente. No tienen ni aliados ni enemigos, todo perfecto. Los rodeamos. Y lanzamos una ataca contra estos. ¿Por qué lo hago así? Porque así no se pueden reforzar. Divide al enemigo y vencerás. Y aquí lo tenéis. Como podéis ver, este ejército se retira. Era más o menos igual de grande que este. Bueno, de hecho son igual de grandes. Pero, con este ejército de mercenarios consigo hacerlos huir. Y ahora lo único que tengo que hacer es... Esta batalla la puedo hacer perfectamente en resolución automática. A ver, esta gente que tiene... Y yo que tengo... Un lugar en equilibrado. ¡Toma! ¡Hala! Bueno, hemos tenido bastantes bajas, pero... No pasa nada. Ocupamos pacíficamente esto. Ahora mismo perdemos dinero, pero no pasa nada. Nada de nada. Vamos a ver. La mujer que nos da astucia más uno. Y esto... Astucia más uno. Además, estos pueden hacer ataques nocturnos siempre, por lo que no es necesario subirnos excesivamente la astucia. Tendremos que subirnos el fervor y la autoridad. O sea que... Vamos a ver... Mira, este tiene fervor por un tubo. Así que vamos a ponernos estabilidad. Dos niveles para llegar aquí. Venga. Así está bien. Además, así también nos mejora la integridad. Así que perfecto. Vale. Ya tenemos esto conquistado. Vamos a reparar los edificios. Esto también lo reparamos. Y esto, la verdad es que también. Vale. Vamos a ver si ahora podemos hacer la paz con ellos. Porque no me mola tener enemigos nómadas. No podemos tener paz. Han huido bastante lejos. Con lo cual, vamos a esperar así un turno. No me gusta que la capital tenga esto a menos... ¿Cuánto? Menos tres. Muy mal. De momento a estos no los atacaremos. Más bien, vamos a intentar hacernos sus amiguitos o algo. No podemos comerciar con ellos. Porque no debemos tener puertos. Aunque sean todas ciudades costeras. Vale. Lo que sí que vamos a hacer es un pacto de no agresión con estos. Si quieren. Pues no quieren. Vale. Pues pasamos turno. Uy. No estoy investigando ninguna tecnología. Se me ha olvidado. Creo que vamos a tirar por tropas. Porque lo que tenemos en realidad es bastante cutre. Vale. Pues necesito que la infantería sea buena para poder mantener las líneas. Así que... Tiraremos aquí hasta tener los lanceros... Grandes lanceros celdas. No sé qué tan buenos son. No los he probado nunca, pero... Bueno. Supongo que serán mejores que las levas que tenemos ahora. A ver qué personaje nos puede servir para ser un buen gobernador de nuestra capital. Este no. Este tampoco. Y este... Este sí. Más 10 provenientes de agrícolas y ganaderos. Pues sí, sí. Este va... Aquí. ¿Y este? Este es igual que todos los demás. Vale. Bueno. Y la hija esta... Esta hija es de las buenas. Aquí está. La tenemos que casar con el gobernador o con el general. Una de dos. Pero bueno. Habrá que esperar unos turnos a que gane algo de influencia. Vale. Y ahora tenemos que promulgar un edicto que vamos a poner... Creo que vamos a hacer... No sé exactamente qué nos da el paganismo celta. Más test de riqueza. Un poco cutre, ¿no? De todas formas, para mantenernos así fiel a la cultura de los pictos, vamos a mantener el paganismo celta. Y... Vamos a ver qué podemos poner aquí. Hombre, el costo de construcción estaría guay. Y el crecimiento también porque... Faltan muchos por construir aquí, de edificios. Vamos a ver. Pero también es cierto que ahora nos vendría bien el orden público. Creo que de momento vamos a tirar a... Hacia los costes de construcción. Así en el siguiente turno. A ver si podemos mejorar algo. Sobre todo de aquí. Vale. Pues vamos allá. Y... Una mierda. Le doy a mi hija. Mi hija es mía. La casaré con un noble de los míos. A ver... Imperio Romano de Oriente... Occidente... Qué aburrido es ver pasar los turnos. Vale. Perfecto. Ya tenemos estos dos aquí de compañeros. Este es gobernador. Vale. ¿Qué le daba esto de compañero? No está mal. No está mal. Vale. Pues entonces... Esto habrá que mejorarlo. Pero primero... Vamos a ver de nuevo... ¿Cómo va esto? Esto va empeorando. ¿Querrán hacer la paz ahora? No. Pues bueno. Yo lo que quiero hacer es declarar la guerra a esta gente. Y lo voy a hacer. Sin duda alguna. Vamos a contratar más mercenarios. Aunque nos quedemos pobres. No pasa nada. Bueno, no tan pobres. A ver... 265... 280... Ya se nota, eh. Vale. Esos escaramuzadores no. Trataremos estas dos unidades. Que son bastante cutres. Pero... Servirán para hacer bulto. Bueno. Sí. Venga. La guerra. A saco paco. Vale. Tenemos para cuatro. O sea que podemos construir... Esto, esto y esto. Ahora aquí lo suyo, en realidad... Sería... Ir colocando estos más abajo. Pero claro, no sé qué pasará si quito estos de aquí. Menos 12. Es muy bestia eso. No nos lo podemos permitir. Por ahora al menos. Pasamos de turno. Rezamos para que los romanos no suban tropas. Que te he dicho que no te doy a la hija en matrimonio. Nada. Estos caledonios, o quienes sean, no se enteran de nada, eh. Ahí estamos, perdiendo oro. Estamos en asedio. Guerra declarada, guerra declarada. Auxiliar conseguido. No está mal. Hemos conseguido. Vale. Pues... Ahora sí que vamos a reforzar un poco. Nos vamos a colocar aquí. Más que nada para tener menos pérdidas. Aunque bueno, en realidad este es un ejército de mercenarios. Nos da un poco igual. Pero... Vamos a ir a ofensivo. Uy. Salpica sangre. Sí, el pack de sangre funciona. Sí, me he comprado hace poco el pack de sangre. Quería ver qué tal era. Bueno. Como no quiero que estén ni estabiles durante mucho tiempo. Vamos a ocupar solamente. Esto así. Esto la verdad es que nos vendrá bien. Y esto lo vamos a eliminar para ganar algo de oro. Esto... Esto esperemos que aguante aquí. Lo que pasa es que... Vamos a ir perdiendo cada vez más oro por culpa... Del orden público. Pero de momento tenemos que hacerlo aguantar. Para hacernos con una pequeña base... De territorios. Pretendo llegar más o menos hasta aquí. Y... Cuando tengamos estos territorios... Pues los hacemos crecer un poquito. Mejoramos la economía y tal. Y luego ya volveremos a... A las conquistas. Vamos a ver este. Qué habilidades puede tener. Qué habilidades puede tener. Planos de proyectiles. Moral. Esto no me gusta. Vamos a ir por aquí para tener orden público. Las provincias locales. Que digo yo... Que algo hará. Vale... Pues... A ver esta chica... No puede hacer nada aún. Esto tampoco. Esto tampoco. Y estos ya están haciendo su trabajo. Por lo que... Que pesados pueden llegar a ser. Pesados pueden llegar a ser. Quiero conquistar Segontio. Porque tiene costa. Y lo necesitamos para poder comerciar. Con eso yo creo que... Podremos... Podremos... Suplir nuestra falta de ingresos. Vamos. Vale. Ahora estamos en invierno. Eso es un problema. Pero... Vamos a intentar... Conquistar igualmente. Y aquí... No tendrá refuerzos, ¿verdad que no? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos. Así. ¡Hala! ¡Venga, hombre! Bueno. Como veis, de momento no juego batallas. No es necesario. En resolución automática con este sistema se pueden sacar bien. A ver... Esto lo destruimos. Y esto lo mejoramos. Y con este, pues conquistamos esta. Y aquí esta la vamos a jugar defensiva. ¡Toma! ¡Le ha cortado la cabeza! ¡Toma ya! Pues nada, un romano sin cabeza. Y no vamos a liberar Britania porque no me interesa. Quiero tener yo todos estos territorios. Vale, estamos un poco jodidos con el orden público. Hay que reconocerlo. Pero ya estamos en positivo. Y eso es bueno. Vamos a ver... Orden público. Y vamos a tirar... Y vamos a tirar... Hacia aquí, sí. A ver... A ver... Vale. ¿Y este? Ah, mira. Este ya tiene dos. Vamos a mejorar la influencia personal al líder. Eso es bueno. Está bien. Y a este, pues le daremos los otros dos. Porque en total... Para que no tenga nada, mejor que tenga algo. Venimos aquí. A este le vamos a mejorar también el orden público en la provincia local. Integridad... Y crecimiento. Y en este... También. Integridad... Y crecimiento. Ya sé que aquí... Nos iría muy bien lo de la probabilidad de emboscada. Y lo de luchar por la noche. Y todo el asunto. Pero... Ahora como quiero mejorar la economía. Porque ya hemos llegado al límite inferior que decíamos. Además hay que arreglar el orden público antes de continuar conquistando. Pues nada. Se quedará así. Vamos a ver. Y las relaciones diplomáticas. Con esto. A ver si podemos arreglar lo de la guerra. Yo creo que ya sí. ¿No? ¿Estamos mejorando? A pesar de estar en guerra. Vamos a hacer un tratado comercial con esta gente. Y vamos a pedirle que nos paguen. En vez de pagar por nuestra hija. Que paguen por comerciar. Que es por lo que hay que pagar dinero. 700. Apañado más. 900. Vale. Y a los francos también. Vamos a pedirles paz. Uy. Pues no. ¿Con quién más podemos comerciar? Con nadie más. No conocemos más gente. Bueno. Hemos aumentado un poquito nuestros ingresos. Y... A ver. Esto. Esto hay que convertirlo. Hostia, qué mierda. Uy, qué barato es convertir, ¿no? Y esto ya viene bien. Oh. Qué pasada. Vale. Esto hay que destruirlo. Esto hay que mejorarlo. Y esto hay que destruirlo. Y aquí... Habrá que construir... Uy, esto. Esto, ¿cómo va? Da bastante orden público. No mucho. Y gasta mucho alimento. Este momento no lo vamos a construir. Quizás de cara al final de la partida sí, pero por ahora no. Y aquí lo que nos esperaremos es para... Para esto, seguramente. Un granero. Vamos a ver. Ah, un gobernador provincial. Cierto. Un gobernador. A ver. ¿A quién ponemos de gobernador? ¿Al hijo? O a capullo este. ¿Qué vamos a poner? ¿A este de gobernador? Y al hijo lo vamos a contratar como general, ahora que tenemos algo de pasta. Aquí más de lo mismo. Costes de construcción. Bajados. Yo quiero mejorar esto, pero claro. Si voy a perderlo en el público, pues no. Aquí lo que hay que contratar... A nuestro hijito. Mita de aliv, no sé qué. Dale. Pues reunimos el ejército. Bueno, de hecho, ahora que no vamos, en teoría, a pelear más, lo que podríamos hacer es cargarnos tropas de aquí. Todo lo que sea, o que tenga pinta de mercenario. Creo que todo esto es mercenario. Mercenario, mercenario, mercenario. Mercenarios. Y más mercenarios. Pues venga, a tomar viento. Que hay que mejorar la economía, señores. Bueno. Mucho mejor. Han mejorado los ingresos. Y... Bueno. De momento aquí no podemos contratar absolutamente nada. Así que habrá que ir convirtiendo las ciudades estas una a una. Vale. Bueno. Pues este capítulo lo vamos a dejar aquí. Guardaré ya la partida. Y... Hasta el próximo. Espero que os haya gustado. Si es así, darme un like, suscribíos.